Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de biografías, un espacio que les lleva a conocer a grandes figuras del entretenimiento y otras personalidades que han marcado historia en el mundo. Muchos son los directores de cine consagrados y hoy en nuestro programa tendremos el gran gusto de hablar sobre dos celebridades del cine venezolano. Recorreremos sus inicios dentro del séptimo arte y toda su trayectoria entre películas, anécdotas y premiaciones. Ellos son Román Chalbó y Carlos Aspurwa, dos magistrales cineastas que se han destacado por sus valiosos aportes a la gran industria del cine. Sin más preámbulos iniciamos nuestro programa contándoles sobre la vida y trayectoria de Román Chalbó. Román Chalbó, poeta, dramaturgo, director de cine, teatro y televisión venezolano. Nació el 10 de octubre de 1931 en el estado Mérida, Venezuela. Si bien sintió en su adolescencia una primera vocación hacia la poesía y la cuentista, Chalbó prontamente se dio cuenta de que sus preferencias encaminaban hacia el teatro y el séptimo arte, a los que ha dedicado sus mayores esfuerzos intelectuales. Y yo me acuerdo que a los tres años y medio yo sabía leer y escribir. Y mi bisabuela, cuando yo me iba para las clases en la mañana, en el patiocito de la casa había un chorro con un agua, pero realmente muy fría, agua de Mérida, de Mérida de los años, fines de los años 30. Y ella me metía a la cabeza y me echaba agua fría y me daba golpes y me decía para que se le aclaren las ideas. Yo no sé si las cosas que yo tengo claras o las cosas que tengo muy confusas se deben a los golpes y el agua fría que me echaba mi bisabuela en la cabeza. Desde muy niño su abuela Mamaita, como él cariñosamente la llamaba, le inculcó el gusto por el cine y la literatura. Ella era una gran cinéfila y lectora. Chalbó en cada entrevista cuenta sobre el gran amor y admiración que sentía sobre su bisabuela, su abuela y sobre su madre, quienes fueron pilares fundamentales en su crianza. La familia Chalbó era muy numerosa. El cineasta no deja de manifestar que aprendió mucho de aquel legado y que eso es un tesoro invaluable en su vida. Desde pequeño me gustaba escribir y leer. Mi abuela leía mucho, cosa que me hizo mucho bien porque yo le quitaba los libros y yo los leía. Algunos no los entendían lo que querían decir. ¿Qué leía ella, por ejemplo? Ella leía Doña Bárbara, ella leía el condo de Montecristo. Ella leía Hamlet, sorpresivamente Hamlet. Claro, yo empecé a leer Hamlet y lo dejé porque no entendía qué quería decir aquello. Pero leía mucha literatura venezolana. Antonio Raíz, Miguel Otero Silva, Gallegos, Menezes. Fue su inspiración en muchos de sus gustos. Vivió de joven en Capuchinos. Cuando estudiaba bachillerato, al salir corría donde su abuela, quien vendía estampillas en el correo, y le pedía dinero para ir al cine. Entraba al Rialto y al principal, que eran los cines, que para la época funcionaban en Caracas. Este gran cineasta fue autodidacta. No estudió cine. Leía libros sobre el cine. La primera película que vio fue Tiempos Modernos, de Charles Chaplin. Lo estimuló aún más su gran interés por el cine. En palabras de Chalbó, Margot Benacerrat fue quien abrió la Cinemateca y gracias a ello se pudo ver películas en Caracas. No existía la televisión ni habían escuelas de cine. Fueron momentos muy empíricos donde la observación se convirtió en su mejor aliada. Para aquel entonces, en los años 40, Bolívar Films empezó a hacer películas. Chalbó empezó a trabajar desde muy joven. Uno de sus trabajos fue como Office Boys. Al salir de allí se iba a Bolívar Films a ver las filmaciones. Además de ello, escribía críticas de cine y se las empezaron a publicar en una página del diario llamada Cinemundo. Y nosotros salíamos del trabajo a las 4 de la tarde. Y yo me iba para Bolívar Films a ver las filmaciones. Pero yo escribía críticas de cine porque conocí a mi Curvasie y Henry Nadler, ¿verdad? Que vivían aquí en Caracas, era un francés en un centro europeo y tenía una página Cinemundo en Últimas Noticias. Y me invitaron a que yo colaborara en la página de Últimas Noticias. Yo tengo todos esos recortes. Entonces yo me convertí en el crítico de cine de la página Cinemundo de Últimas Noticias. Sin duda, Román Chalbó fue un joven bastante inquieto y ya demostraba su gusto por la lectura, la escritura y el arte de la gran pantalla. En bachillerato también conoció a Alberto de Paz y Mateos, profesor de teatro considerado el padre del teatro venezolano. Para entonces Chalbó escribió teatro y estrenó su primera obra larga, Caín, adolescente, en 1955 y Sagrado y Oxeno, 1961. Son algunas de sus piezas teatrales más representativas. Sagrado y Oxeno resultó todo un éxito. Estuvo en el primer festival de teatro en la Federación Venezolana del Teatro. Pasó del teatro pequeño al teatro nacional. Fue un lleno total que viajó hacia el interior. Más tarde debutó como director cinematográfico con el largometraje Caín, adolescente, realizado entre los años 1957 y 1959, basado en su primera obra de teatro que lleva el mismo nombre. A esta primera incursión en el mundo del cine le siguieron pues muchas otras películas. Cabe acotar que Chalbó ha dirigido la mayor parte de los trabajos que ha escrito Isaac Chocron, su compañero de generación. Alberto de Paz y Mateos influyó mucho en su aprendizaje sobre el teatro y el cine. La carrera cinematográfica de Román Chalbó ha sido fructífera y exitosa, consiguiendo dirigir numerosas películas. Entre las más exitosas fue El pez que fuma, 1977, obteniendo un reconocimiento tanto nacional como internacional. Siendo la misma ganadora de innumerables premios. No solo fue la película más taquillera del año en Venezuela, sino que se convierte en un hito considerada dentro de los 20 mejores títulos latinoamericanos de todos los tiempos. Chalbó se siente satisfecho y feliz con cada una de sus películas que ha realizado. Sin embargo, en más de una ocasión, ha manifestado su preferencia por su película La oveja negra del año 1987. La oveja negra del año 1987. La oveja negra del año 1987. El cine de Chalbó marcó un antes y un después. Concretó que Venezuela no quedaría fuera del movimiento que para la época fue impulsado por la influencia neorrealista. Los años 60 para este célebre cineasta significaron un gran triunfo en su carrera. En sus propias palabras, este gran cineasta venezolano ha dejado claro que él nació para la gran pantalla. El pelucifere ese. Pronto voy a ser padre. No te metas con la muchacha. Si quieres dejo de ser policía. Serrario, tú no entiendes. El peligro de estar corriendo con esa gente, ¿ah? Son unos malandros. Son unos zampones. Y yo no estoy dispuesto a perderte. Ya cobraron el rescate y ahora van a abandonar a su hijo en cualquier lugar de la ciudad. Sí, ya avisamos a Guarena, a Guatire, a La Guaira. Sí, no se preocupe. Ahora es cuando realmente comienza nuestro trabajo. Sí. ¿Cómo dice? Cuergue entonces, cuelgue. Están llamando por el otro teléfono. Señora, puede retirar su camioneta. Está frente a la funeraria La Diplomática en la Avenida Venezuela del Rosal. Pero mi hijo, ¿está ahí? ¿Aló, señor? ¿Mi hijo? ¿Mi hijo? ¿Aló? ¿Aló? Román Chalbó formó parte de los guionistas de la película Cuando Quiero Llorar, No Lloro. Dirigida por Mauricio Wallerstein. La película resultó todo un éxito arrasando en taquilla. Luego de esta maravillosa experiencia, decide nuevamente escoger entre una de sus obras para llevarla al cine y lo hizo con su obra de teatro La Quema de Judas, resultando también un éxito indiscutible. Sin duda, ya el cineasta para este entonces se posicionaba en el cine nacional como uno de los directores más aclamados y elogiados por su extraordinario trabajo. Para Román Chalbó, hacer cine significa saber hacia dónde irá la historia, hacia dónde se dirige la historia que se desea contar, que se está contando, que se va a contar. Un hombre de cine debe tener claro todos estos aspectos. Además, considera que un hombre dedicado al arte debe poseer una amplia cultura. En el año 1965 es nombrado presidente del Instituto Latinoamericano de Teatro, ILAT, dependiente de la UNESCO. Para el año 1974 funda junto a Miguel Ángel Landa y César Bolívar la empresa Gente de Cine, con la cual ha realizado la mayoría de sus largometrajes. En el año 1978 es nombrado presidente de la Asociación de Autores Cinematográficos ANAC. Además fue director general de la Fundación Cinemateca Nacional de Venezuela. Como reconocimiento a su labor teatral y cinematográfica se le concedió el Premio Nacional de Teatro de Venezuela en 1984 y en 1990 el Premio Nacional de Cine. Este reconocimiento nacional ha traspasado fronteras. Pues Chalbó se ha convertido en el director de cine venezolano de mayor reconocimiento internacional. En su labor de director de cine, Chalbó ha acumulado un nutrido número de obras que componen su filmografía. Sin embargo, sus dos primeros trabajos importantes los realizó para la televisión. Se trató del cuento venezolano televisado y teatro en el tiempo. Ha sido condecorado con la orden Andrés Bello, primera clase, y la orden al mérito, primera clase. La tierra es libre, la tierra es de todos, tierras y hombres libres. Siempre encuentra a muchos dispuestos a seguir. Esto ya no es un alzamiento, es toda una guerra. Pero un alzado. Yo soy Ezequiel Zamora. El trabajo de Román Chalbó es para el cine y el teatro un legado invaluable que trasciende cada época y se solidifica aún más con el paso del tiempo. Este gran cineasta entendió el oficio como una manera eficiente de discusión y de denuncia. Las procesiones religiosas, los cortejos fúnebres, la vida doméstica de los barrios humildes caraqueños, los cultos casi paganos, son el material mediante el cual le dio vida a sus obras. Es el gran fotógrafo de esa Caracas que, como él mismo dice, ha transitado en todas sus evoluciones. Y sin dudas, toda la Caracas lo han transitado a Román Chalbó, tanto en su dramaturgia como en su cinematografía. ¿Qué pasó, Ingrid? ¿Puedo subir a su casa? ¿Desde cuándo estás tú aquí, Ingrid? Mire, yo le ayudo esta noche a lavar sus platos y todas sus cosas, ¿no? Entonces yo me quedo en su casa esta noche, ¿sí? Yo tengo que salir, Ingrid. ¿Qué pasa? Tienes problemas, necesitas plata. ¿Necesitas algo? Ingrid, nos vemos mañana en el liceo y hablamos. Bueno, toma, mi amor. Ha retratado sin reparo alguno el dificultoso entretejido social de nuestro país, haciéndolo de una manera brillante, considerando esencialmente el lado de los desafortunados y marcando a toda una generación de productores en el cine. El conjunto total de las reclamaciones llega a 186.400.000 bolívares. ¡Diparen! La planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria. ¿Qué vamos a hacer? ¡Resistir! ¡It is the price of the country! Resultó sobre este plan de nacionalización. ¿No estarás buscando esto? ¡Me voy de campaña, compadre! Lo dejo encargado de la presidencia. ¡Descuide, señor presidente! Ahora nos corresponde hablar de otro de los más destacados cineastas que ha dado nuestro país. Carlos Aspurua, un hombre que se ha caracterizado por su gran pasión hacia el cine y una manera de contar historias desde documentales y películas de forma transparente, realista, humana, social, un trabajo absolutamente magistral. autodidacta que ha conseguido mediante el lenguaje cinematográfico dibujar un país a lo largo y ancho adentrándose en la selva o el más crudo asfalto. Para el cineasta, el cine significa poder percibir la realidad y contarla de una manera distinta, transformándola más allá de sus límites. Carlos Aspurua nació en Caracas el 15 de enero de 1949 y mantiene invaluables recuerdos de su infancia junto a sus padres. Interrumpió sus estudios universitarios de sociología para dedicarse al cine. Fue primero en labores de maquinista, electricista y cámara. Luego de su debut a finales de los años 70, se mantuvo como realizador y guionista de documentales inspirados en la crítica y la denuncia. Fue oyente en la Escuela de Comunicación Social, ya que para la época no se contaba con escuelas de cine de manera formal. Para mí el cine fue un elemento extraordinariamente importante, ¿no? Como forma de expresión, como forma de comprensión y como actitud ante la vida y compromiso social. Como compromiso social. De ahí el contenido de casi todas mis películas, o de todas mis películas. Están impregnadas de esa búsqueda, de esa reflexión, tanto en el documental como en la ficción, de reflexionar sobre la vida, sobre lo que somos, sobre mis contradicciones, porque en definitiva el cine expresa las ansiedades, las angustias y sobre todo lo más profundo de los sentimientos del ser humano. Un cine, hasta que sea consecuente consigo mismo, como autor, como autor, encuentra en el cine las posibilidades de desarrollar su mayor sensibilidad para comprender no solamente a la sociedad, sino a sí mismo. Es una manera de reafirmarte, de entenderte, de comprenderte y con el tiempo te das cuenta que ese sentimiento casi primario y elemental, por decirlo así, es la base fundamental de lo que significa la cultura para un país. En la Escuela de Comunicación Social conoció grandes figuras como Jesús Enrique Guedes, un documentalista clásico venezolano que realizó La Ciudad que nos ve, 1966, una mirada franca y genuina desde los barrios. Paso a paso fue familiarizándose con el lenguaje cinematográfico mediante el cine, hecho en México y otras partes del mundo, como las obras de Stanley Kubrick. Carlos Aspurua considera que de todas las profesiones donde hay una gran diferencia entre lo teórico y lo práctico es en el cine. Para él se aprende viendo, se aprende haciendo y sobre todo la metodología que uses en cuanto a la formación académica es bastante particular. Yo nunca me quise convertir en evangélico. Ni en católico, porque siempre he querido mantener toda mi tradición, toda mi costumbre. Juanadi no se sabe cómo empezó, ni quién lo hizo. Solo sé que él existió, que existe aún. Luego de entrenarse en la realización de documentales a punto de dominar el arsenal de la puesta en pantalla, llegó finalmente a la realización de su primer largometraje de ficción. Disparen a matar, del año 1991. Dicho trabajo cinematográfico alcanzó el premio a la mejor ópera prima en el Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano. Film finalista al premio Goya como mejor producción latinoamericana y que continúa su línea de preferencia por el cine de denuncias políticas y sociales presentadas con habilidad narrativa y adecuada realización. Luego del éxito obtenido con Disparen a matar, transcurrió más de un lustro para que Aspurua nos entregara otro largo de ficción. Amaneció de golpe, 1998, un fuerte drama basado sobre el terrorismo y la violencia, realizado en coproducción entre Venezuela, México y Cuba, con guión del importante dramaturgo José Ignacio Cabrujas, y que retrataba la Venezuela contemporánea a partir de la historia de un golpe de Estado y del consiguiente estallido de violencia en un país latinoamericano, narrado mediante las peripecias que ejecutan varios personajes. El film ponía sobre el tapete las más difíciles disyuntivas que implican el futuro de la nación y de Latinoamérica. ¡Migri, mírido! ¡Migri, te acabe! ¡Migri, te acabe! ¡Migri! Su primer cortometraje fue Yo hablo a Caracas, 1978. En apenas 18 minutos logró sacudir la conciencia de los venezolanos al mostrar la imagen digna del cancique Barnet Yavarit, quien en su idioma exigía respeto para su pueblo, la novedad del tema apenas tratado en el cine nacional y el diáfano discurso unido a la capacidad de Aspurua para mostrar su trabajo convirtieron esta primera obra en faro del cine, de denuncias de los 80 y a Aspurua en su máximo representante. En su obra posterior va a continuar esta búsqueda que alcanza su punto más alto con el film Caño Mánamo, mediometraje que narra el cierre del Caño Mánamo y los mezquinos intereses que lo permitieron al ignorar las nefastas consecuencias de acción que afectó a los pobladores indígenas y a los criollos asentados en el Caño. Conadi hizo esta tierra un día. Esto que está hecho aquí, toda esta tierra que está aquí, que estamos viviendo hecha. El comienzo de mi origen yecuana se llamaba Yudahuana, la tierra misma. En mi caso, yo me siento profundamente satisfecho. Siento que de alguna manera u otra mi obra me refleja en mis sentimientos, en mi búsqueda, en mi necesidad de comprenderme como individuo. El encontrar un razonamiento lógico de mi identidad como ser humano. Para Carlos Aspuro a ser cineasta significa tener las ganas de ir al registro de la pasión, de la emoción, de los hechos. Es su necesidad de expresarse a través del cine, de lo visual. El problema ahora no es tecnológico, es simplemente formar a nuestros cineastas y coadyuvar a su formación técnica e ideológica para ser un realizador integral. Diría que lo fundamental es que hemos tenido un gremio, que por encima de nuestras diferencias ideológicas, y es importante que lo oigan los sectarios, hemos luchado por él, por nuestra necesidad de expresarlo. Y de ahí la importancia del CENAC, porque creo que el CENAC es la síntesis de la lucha, desde el punto de vista institucional, de grandes y extraordinarios logros históricos, del anhelo de los que amamos el cine. Sin duda, nos encontramos frente a un sorprendente cineasta que nos ha otorgado con sus historias no solo una narración de hechos basados en historias reales y otros con una carga de ficción. Aspurua nos ha dado el poder de pensar de manera crítica mediante sus obras cinematográficas, permitiendo al espectador armarse de juicio valorativos que puedan generar un estado de conciencia sobre sus muchas cualidades de vivencias dadas en varias partes de Latinoamérica. Es un percibir mediante la magia del cine, la desolación, angustia, desventura que en distintas poblaciones circulan de manera desproporcionada y con ello hacer un llamado a la conciencia. En continuidad con esta tendencia produce seis documentales trascendentes en la filmografía documental venezolana. Pesca de arrastre, caño, manamo, el barrio cuenta su historia, detrás de la noticia, a Amazonas, el negocio de este mundo y bosque silencioso, los cuales han obtenido algo más de 80 premios nacionales e internacionales. En la continuación de su obra documental, entre 1999 y 2004 produce también la tragedia natural de Vargas, Cruz Roja y una serie de documentales para la petrolera estatal PDVSA. Entre ellos, Juan Pablo Pérez Alfonso, su más reciente trabajo documental ha sido sobre el Festival Mundial de Poesía Venezuela 2004. El compromiso con la cultura y los derechos humanos de Carlos Aspurua le ha hecho meritorio para recibir en cuatro oportunidades el premio Monseñor Pellín que otorga la conferencia episcopal venezolana. Su tercer largometraje de ficción fue La vida por Sharon o ¿Qué te pasa a ti? 2006 con un guión de Mónica Montañez, música de Huáscar Barradas y protagonizada por Mimi Lazo y Carlos Mata. Por otro lado, Sabino Vive 2015 ha sido otro gran logro cinematográfico de Aspurua en cuya cinta logra plasmar los hechos de la vida del yucpa. Sabino Romero, un luchador indígena asesinado en la comunidad de Chactapa de la Sierra de Perigá. El haberme ido a la selva y haber luchado, porque fue una lucha, fue una pelea tremenda. Cinco años en selva contra las nuevas tribus y haber contribuido junto con los indígenas y el mundo académico de las universidades. Para mí, cuando se toma la medida de que ellas salgan de Venezuela, fue algo conmovedor. Haber conocido un chamán que me dio una lección de dignidad, como el viejo Barney Yavari. De dignidad, un hombre que sin saberse montar en un ascensor ni haber conocido la sociedad criolla. Es decir, la civilización en su complejidad. Un hombre que tiene tanta dignidad que decide irse al fondo de la selva a preservar su cultura. Todo lo que conocimos, la experiencia de Yo hablo a Caracas, con 500 foros, la confrontación y el impacto de esa confrontación con la iglesia católica y la iglesia evangélica, sobre todo el mundo protestante y el efecto cultural que generó esos foros en la red, reivindicando las culturas indígenas, fueron momentos extraordinarios en los años 80, en la década del 80. De manera que sentir la exhibición de Yo hablo a Caracas en el aula magna llena, sentir la satisfacción en el aula magna de Caño Manamo lleno y sentir que de alguna forma en mi generación y en el proceso de lucha, de liberación, de identidad, de encuentro con nosotros mismos y en nuestra autonomía como pueblo y haber contribuido humildemente a eso desde la perspectiva, desde el hecho cinematográfico y cultural, y me llena, me satisface. Hemos recorrido la vida y trayectoria de uno de los cineastas más aclamados en la historia del cine nacional. Sin lugar a dudas, un reflejo inigualable y de gran mérito de lo que somos capaces de hacer en cuanto al cine se refiere. Carlos Aspurwa ha sido un trabajador incansable por lograr no sólo posicionar el cine nacional dentro de la gran industria con historias de gran envergadura, plasmando en ellas el retrato más genuino de una sociedad. También es reconocido por su amplia pasión por el cine y ese gusto por contar historias desde su sentir más profundo. Entender que cuando valorábamos las comunidades indígenas y su forma de vida, estábamos peleando ya de antemano contra el capitalismo, planteando y resaltando modelos de vida totalmente acordes con la naturaleza en contraposición al neoliberalismo y al capitalismo salvaje que ha destruido este país y ha destruido al mundo porque en definitiva estamos en un mundo en crisis. Hemos llegado al final de otra emisión de su programa Biografías. Gracias por su compañía. Y recuerden que los espero la próxima semana donde continuaremos conociendo historias de vidas significativas. Quien los acompañó, Winston Vallenilla, les dice hasta pronto y Dios los bendiga. Con el cine, el cine me ha hecho crecer. No solamente como cineasta, sino como político. Y no solamente como cineasta y político, sino como ciudadano. Era la reflexión de lo sociológico, de la visión colectiva de la vida. Esa visión colectiva de la vida me lleva y siento al cine a través de experiencias exquisitas, viendo a Godard, viendo a Robert Altman, viendo el cine y su capacidad infinita de incidir sobre el ser humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!